A ver, a ver, a ver, señores, buenas noches, muéstrame su DNI, por favor. Ahí está, ahí está jefe. Ahí está, ¿no? Sí, claro. Cristian de la Cruz, Mendoza. El mismo. Ocupación. Dile negro con la pana, dile la madre. Apero P, soplón. Ah, ah, ah. Me tienes en la vida porque dices que soy gueto. ¿Quieres sembrarme coca y mandarme para dentro? Estoy al centro de convertirme en un soplón o irme a calabozo. Que me saque la puta madre por vendas de la madre. ¿Por qué dices que soy faltoso? ¿Quieres matarme a Fiscalía? ¿Por qué no te agrado? Te subirán de grado por sembrarme María. Sí, hijo de puta, discúlpame esta falta. Tú eres el casado y me quieres echar la culpa. Chegándome con lupa. Lo que tú quieres es que la cara te escupa. Hoy te voy a meter vara. Vara, esa vara, métela a tu culo. Te seguiré tirando hasta que me veces el culo con pelo. Me jode por DNI, sin DNI. Dejente con tu hija ese telo. Hello, papi, ¿cómo estás? Cuántas papeles date ahora, tipo tres soles. Trajiste algo más. Hoy chavé entre motos cuatro combis. Lo suficiente para comprarme mis pacos y chambas todos zombies. Tombo que va a palo, lucha por un pero sin drogas. Tu mujer te hace cachudo y con nosotros te desfogas. Y con nosotros te desfogas. Ya, ya. Tombo, correte a mí en la patrulla. Tombo, comisarías con mi bulla. Coimas, recibes en los paraderos. Hoy más, ha besado, por eso es que te tiro. Tombo, correte a mí en la patrulla. Tombo, comisarías con mi bulla. Coimas, recibes en los paraderos. Hoy más, ha besado, por eso es que te tiro. Coimas, padrino mágico que me quieres sacar batalla. Es algo lógico. No seas trágico, ya estoy verídico. Para todo el público no soy el único que vive en un barrio. Bravo, coño. Ahora tu moda es hacer batidas. Con el floro de contra no lo pago. Quieres ganar monedas. Así de fácil porque con tu uniforme eres más berraco. En la calle eres civil y no tendrás tu fierro. Yo te voy a dar vueltas y dirán que fuiste un héroe en tu entierro. Pero la verdad es que moriste como un hit. Pero la verdad es que moriste como un hit. A mi captura marcas y te hacen las pichis. Dicen que somos lacras con este fucking tema. No dirás ni michi. Tombo, suck my dick. Te saqué la mierda y dije tus verdades en el feed. Si quieres, sigueme jodiendo en la street. ¿Por qué? Te seguiré tirando mientras me encuentres al frente de un mica. Me cuere todas las rejas y yo a tu hija quiero meterle rejas. Esto va para todos los que un día fueron presas de estos tombos. Que recibieron combos. Que pagaron coimas. Soy más honrado que tú. Sigue chapando inocente mientras malditas mafias destruyen al Perú. Mientras malditas mafias destruyen al Perú. Yo, 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 yo. Tombo, correteame en la patrulla. Tumbo, comisarías con mi bulla. Coimas, recibes en los paraderos. Soy más, ha besado por eso es que te tiro. Tombo, correteame en la patrulla. Tumbo, comisarías con mi bulla. Coimas, recibes en los paraderos. Soy más, ha besado por eso es que te tiro. Hey, esto es pa' ti, soplón. De parte de todas tus víctimas. Conche, tu madre. Yeah, esto es recluso, wey, que yo ya en Sirineo. Esto es brutal, aquí en la casa, loco. La nave récord.